Antes de seguir trabajando, yo quisiera que aclaráramos ciertas cosas. ¿En qué estamos tú y yo? Siempre es lo mismo. Las mujeres dicen una cosa y quieren otra. No, ni hagas el intento. ¿Está? Nos tendremos que quedar a pasar la noche aquí. Y al final, el culpable es otro. ¡Apidio, por favor! ¡Ayúdame, ayúdame! Los caballeros las prefieren Brutas 2. Muy pronto, Caracol Televisión. Más cerca de ti.